Cuando dices que solo utilizo un poco de bronceador, pero mientras tanto el bronceador, tú dices Ay, pues me hago el contorno con él Eso de verdad que es dedicación Ay, hasta se hizo aquí en los ojos La ceja también Amiga, hasta los labios No, y si después de eso no se lo puede quitar, la peca Wow Así que hoy, amiguitos, hoy les voy a mostrar técnicas de belleza que las van a transformar en diosas Bueno, más diosas de lo que ya son Esta técnica de delineado Ya va, espérense, ¿qué? Ella dijo Alguien explíqueme, este señor va a probarlo también Lo que hace es mover la cabeza para un lado Yo quedé en shock ¿Cómo es esto? Así aparentemente funciona Entonces hace usted el delineador y después tú dices, ah, para un lado Y listo Si quieres tener una cintura pequeña, haz esto todos los días Ok, ajá Yo quiero esa cintura, así que por favor, alguien explíqueme cómo se hace sin cirugía Ajá, miren, ella se da esta forma Así ya Así te está dando la forma para la cintura Amiga, pues voy a empezar Yo creo que yo tengo que hacer eso todos los días Todo el día A ver si se logra algo Esto para tu cabello Para el cabello rizado Mira, aquí se está poniendo sus productos Uy, me encanta como así Esa es la técnica para el cabello rizado Luego con este secador Oh Esto me recuerda a nuestros videos de cabello Amorcito, que si no han visto nuestros videos de cabello De verdad que se los están perdiendo Les voy a dejar los links para que los vayan a mirar Wow Hermosa Cuatro formas de agregar la cintura de un vestido Miren acá Ajá, amiga Ahí ya está ha sido aquí la parte de atrás Y se lo jala así Pero eso lo hace por la parte de adentro del vestido Luego también puedes hacerlo con un objeto Uy, qué bonito También con esto un cinturón Y ustedes saben para que les quede así bien ceñido Técnica correcta al pisar Hay hasta trucos que te enseñan cómo pisar Ay, yo no sé Yo no sé cómo yo piso, la verdad Pero yo creo que yo piso mal Si le soy sincero Porque a mí siempre me está doliendo la rodilla Mi rodilla siempre está como mala Ella dice como que amiga Aprende a pisar, por favor Miren, para que parezcas una modelo Wow Esa caminata Si quieres tener más cadera Oh, amiga Necesitamos ese truco Hay que hacer este ejercicio Patada de glúteo Oh, mírenlo Así Amiga, voy a tomar este dato No sé cuándo lo voy a hacer Ni cómo lo voy a hacer Pero en mi mente Por lo menos Truco para usar tacones Y no morir en el intento Vamos a utilizar vaselina Para que el pie esté así como que Ajá Lo colocas en las partes de ciertas Contacto directo con la sandalia Y listo Ya podemos aguantar todo el día No sé, amiga Yo no sé si soy tan fuerte como tú Pero están muy bonitas esas sandalias Uy, miren aquí este peinado Ella dijo que ya voy Para el corte de pelo Miren, ella quiere que le gana el corte de pelo A ver así como que Ok, vamos para acá Vamos para allá Ay, Dios mío Amiga, voy a arrasar por ti Aquí le están haciendo el flequillo Ok, ok Parece que sabe lo que está haciendo Le está cortando muchísimo Wow Miren todas las capas Ay, Dios mío Qué hermosa Miren las maravillas Que es un corte de cabello Ella se ve increíble Ok, ahora me quiero cortar el cabello yo así ¿Quién más quiere un corte de cabello de esos? Comentenme Cuando tu instructora de pilates te dijo que hicieras este ejercicio un minuto al día Y desapareció tu dolor de espalda Te ves más alta Y tienes el abdomen plano Espérense Me voy a acostar Aunque yo no quiero beber más alta Pero bueno Estaría bueno que se me quite el dolor de espalda Tips para tener uñas largas y bonitas Ok, lo que vas a necesitar es la mitad de un limón Y un barniz transparente Le pones cinco gotitas de tu limón a tu barniz Luego también ajo Y ese ajo lo vas a aplastar Y vas a hacer aquí esta mezcla Esta pócima mágica Mi amor Y con esto te lo vas a aplicar en tus uñas Y te lo vas a dejar así cinco días Para que tengas esas uñas largas así preciosas Dios se las bendiga mi amor Tips piernas perfectas Tienes que exfoliar primero que todo Luego limpialas a diaria Con esponja o estropajo Depila con cera Si usas cuchilla de piel en el sentido que crecen los pelitos Oh wow Ella también utiliza esta agua termal Luego mezcla base, crema, bronzer Y el corrector es opcional Para que la pierna se te vea así brillante Mira y así libre de imperfecciones Es como maquillaje para tu pierna Amiga sí, de verdad que brilla Las tienes que hidratar a diario también Realizas masaje todas las noches Pero de verdad que ella tiene las piernas preciosas Esto es dedicación Pero vale la pena sí o no ¿Qué dicen ustedes? El hack para el delineador Miren como se lo hace con la uña Wow Se ve demasiado natural Quedó increíble No estás gorda Solo chúpate la lengua Ajá, ella tiene así Espérense, ¿qué? Wow, la postura Déjenme poner postura Y la postura de la lengua Al paladar Yo siento que me puse más Con más papada Creo que lo hice mal Espérense Hay que practicar Miren esta técnica, mi amor Ella dijo Me afeitarme el rostro Alguien aquí ha probado esto De afeitarse el rostro Coméntenme Hace que se te vea Súper luminoso Deja de utilizar tu bra así Ok, este es el truco Para que le puedas dar Como la vuelta Ok, remueves esto De aquí atrás Lo dejas por delante Luego lo repites Del otro lado Ajá ¿Y qué se hace? Esto le vas a ajustar el largo Y aquí lo vas a unir Oh, wow Y lo puedes por encima De tu cabeza Esta idea está súper buena Y ya Ahora tienes tu bra Qué útil Hacks para la piel Oh, Dios mío Con vitamina E Ajá Está abriendo la vitamina E Oh, miren que suavecita se ve Y se la pones directamente En el rostro Luego manzaniña Para las ojeras Y bolsas Y si está fría Mejor mi amor Tú vas a decir Adiós ojeras Ella claramente sabe Lo que está hablando Le dieron ese rostro Esa piel Impecable Este serum Para pestañas más largas Y abundantes Ok, lo necesito Oh, mira su pestaña Dos cucharas de semilla Ajá Una ramita de romero Ok Uh, las semillas de chía Y el romero Luego un vaso de agua Y vas a hacer esta mezcla Ah, lo vas a colar Importante Y luego con esto que te sale Le vas a agregar vitamina E Que eso estimula El crecimiento de las pestañas Mira, yo necesito eso Y las pestañas de ella Se vean increíbles Así que se ve que ya sabes De lo que está hablando Aplica todas las noches Con las pestañas desmaquilladas Y la mañana siguiente Te lo puedes enjuagar Ay, también se lo puso En las cejas de una vez Porque, ¿por qué no? ¿Cómo hacerte un contorno De la nariz Que se vea natural? Oh, mirenla de ella La estación con unos trazos Así bien delgados Eso es lo primero que noto Y se ve de verdad Increíble este contorno Yo de verdad Con el contorno de la nariz Saben que siempre sufro Si ustedes saben Hacer el contorno de la nariz Déjenme truquitos allá abajo Porque yo veo videos Veo tutoriales Y cuando me lo voy a hacer No sé por qué Siempre me cuesta El contorno de la nariz Pero ella le quedó increíble Después se lo está repasando Como con un polvo bronceador Amiga Pero es que también Ella es preciosa Dios mío Wow Ay, un iluminador Así en la puntita de la nariz Que increíble Precioso ¿Cómo hacer un spray Para tener pecas? Miren Tomas así Este spray Y después Una sombra de ojos Así marroncita Ajá Le haces la mezcla Como spray 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 Miren que natural Que no Oh por Dios Miren este contorno Con el corrector Ok Estos son los puntos estratégicos Para que el rostro Se te vea así como levantado Hermoso Pero bien natural Amiga Ok Voy a aprender de ti Porque yo me quiero ver así Ay Después hay un iluminador Solamente en esas partes Ajá En las cejas Así bien naturales Me encanta Ajá Un look así bien natural Eso está súper bueno Para salir bien rapidito Para ir a clases Al trabajo Así que uno quiere ir Como que viéndose bien Pero tampoco la producción Mi amor Que bella Se pasó Ok Miren este truco Wow Pero que chic Que elegancia Amiga Eso está increíble Eso está para nuestros videos De trucos Que todas las chicas Necesitan saber Que si no has visto nuestros videos De trucos de chicas Amorcito De verdad No sé que están haciendo Porque en este canal Les subo demasiados videos Así para chicas Que amo Un cabello Súper sano Brillante Y sedoso Y bueno Prueba esto Vamos a necesitar Yogurt griego Aceite de coco Miel de abeja Y la yema de un huevo Yo me lo aplico De raíz a puntas Porque también Este tratamiento Ayuda a estimular El crecimiento del cabello Vamos a dejar De 45 minutos A dos horas Este tratamiento Lo pueden utilizar En todo tipo de cabello Me encanta Como se lo cubrió todo Es así como que Ok Te pones tu casco De yogur y huevo Mi amor Y después A ver video nuevo De Mariale Tres trucos Para que se tengan Más grandes Las pompis Oh Dios mío Tienes que usar El skinny jean Mira Y te puedes parar así También puedes usar tacones Siento que yo busco Lo contrario Que no se vean tan grandes Que Dios No sabe lo que hace Miren esta técnica Para sus ojos Hay que darle así La vuelta Y hacer así Ok Dios mío Eso es tener habilidad Para poder ponerte La crema de los ojos Ya lo saben Amorcitos Tips para una piel Piel de porcelana Agua mineral Agua mineral Para piel firme Ajá Luego te pones ahí A nadar En el agua mineral Mi amor Para que ya quede Perfecta Ay hasta te la dabas Con eso, wow Ustedes han probado este truco, comentenme Uy, que hermoso esto Para el cabello, para que te de brillo Wow, hermosa El truco del Corrector, ajá, no te hagas esto Mejor solo unos puntitos Oh, y después Otro con más pigmento Oh, wow, en verdad un lado Se ve como más natural que el otro, pero Siento que un lado también se ve más iluminado El lado que ella dijo que estaba mal, así que no sé Creo que depende de tus preferencias Rutina para piernas suaves y brillosas Wow, aquí el exfoliante Qué suave es el exfoliante Wow, mira pues Después el gel de la ducha Amiga, la espuma para afeitar Quiero que se afeite esa pierna Ajá, la rasurar Wow, pero esa rasuradora está intensa El aceite corporal Wow, cómo hizo para rasurarlo tan bien Porque se veía como que tenía un tiempito sin rasurar Y yo estaba como, ajá, ¿qué va a hacer? ¿Va a rasurar o va a depilar con cera? ¿Ustedes que prefieren rasurar o la cera? Comentenme Ajá, miren este truco aquí Cómo se pone ella el corrector Ella dijo, solo un poquito de corrector Mientras tanto, el corrector Oh, wow Quiero saber qué se está haciendo en los labios también Está como de comiendo algo Miren este maquillaje, amiga Qué hermosa te ves Ese brillo en los ojos La pestaña Amo Este maquillaje parece muy así como de modelo de Victoria's Secret Me encanta Preciosa Formas de teñir tu cabello de manera original Uh, las puntas teñidas Uy, eso se ve súper cool Me encanta esa idea Este maquillaje es súper natural Que te puedes hacer en cualquier momento Para ser la más diosa de todas Ajá, ese es el corrector Las pestañas Miren cómo mezclo todos estos productos Para darse un brillo Amo Wow, amiga Se ve demasiado preciosa ¿Cómo contornear el pecho? Ok, yo quiero aprender esto Ella dijo Miren, yo no necesito operación Yo lo que tengo es contorno Wow, quedó increíble, amiga Cuando empiezas a hacerte los tratamientos con la guasha Miren, esto hace que supuestamente el rostro se te vea como más así angulado Como que se te desinflame Yo siempre quiero hacerme esos tratamientos Pero es que la verdad se me olvida Porque alguien más es como yo Yo digo, ay, sí, me voy a hacer la rutina de skincare como coreana Y después me quedo dormida Compra esto y jamás volverás a comprar un hidratante para labios La vaselina es el mejor hidratante Lo puedes utilizar en tus labios Además es súper económico Y te rinde demasiado Es un infaltable producto de maquillaje Pruébalo y cuentas qué tal Y no solamente lo puedes utilizar como hidratante de labios También lo puedes utilizar para tus codos Para tus cejas Las pestañas La vaselina de verdad que tiene unos usos increíbles Si conoces más usos para la vaselina Amorcito, coméntalos allá abajito Miren, esto es como hacerte la parte de abajo de los ojos estilo hombre Y este truco hace que se te vean mucho más iluminados Miren qué hermosa Ay, importante Uno de pilas es ese mostacho Yo por lo menos mi mostacho Él siempre quiere estar conmigo Miren, yo le doy de pilo Le hago láser Le hago hilo Le hago todo Y el mostacho dice Mi amor Yo cómo te voy a abandonar No Déjame estar contigo siempre Es importante Esas cositas Esos detalles Hacen que uno se vea aún más diosa Dientes blancos Y con buen aliento Sin dañar el esmalte Esto es un truco que se necesita Un jugo de un limón Un vaso con agua Y hiervelo Oh Luego lo dejas enfriar Y mira, aquí tienes tu bebida mágica Mi amor Esto te lo vas a pasar por tus dientes Te lo cepillas de forma normal Con tu agua y tu limón Gracias a la vitamina C del limón Ayuda al buen aliento Solamente una vez a la semana ¿Quién se anima a probar? Oh wow Miren aquí esta transformación de las cejas Mi amor Chaquil está poniendo su producto Me encanta Se ve demasiado relajante La laminación de sus cejas Wow Para que esas cejas queden así Alargadas Mi amor Uuuu Yo quiero hacerme esto mayormente Porque te acuestan Y se ve que te relajas ahí Estás viviendo la buena vida Uuuu Otro proceso Y ahora se las están pintando Miren eso Amiga La que tiene las cejas más divas de todas Más diosa Wow Esto es muy satisfactorio Miren como le están dando la forma Las cejas quedan súper bonitas Yo quiero unas cejas así ¿Cómo se hace? Alguien quizá va a hacer laminado de cejas Para que me invite Quedó diosa ¿Cómo tener pestañas largas naturalmente? Aceite de oliva Y luego con vitamina E Aloe vera Se las limpia diariamente Y mira como le quedaron así de rizadas Amiga ¿Qué clase de trucos son esos? Me encantó Pero si Ahí lo tienen Espero que disfruten este video Nos vemos Besos Chau Chau